Y esta para si, vamonos con este tema para todos ustedes El tema se llama, se titula para todos ustedes Te tengo, te tengo que acariciar Así que agarramos pareja, iniciamos para todos ustedes el día de hoy Mi compadre famoso Tabique, suénale Con los fantasmines de la Magocha, iniciamos Buenas noches, vamos a bailar Échale, desde Xochitl, allá llegó Pulón, síguele, síguele Bailando, gozando, así se baila el día de hoy Bien, bien Ya todos presentes, para la banda El pollito, ese billete, el Jorge, el Quique Y todos los locos, de la 8 de Diciembre Esos locos, muy locos Y ya presente, le doy Mi compadre República Sonida Mi compadre de Borracheras República Sonidera TV Los dos borrachos Échale, para usted Tema Nuevo TV Seno Hoy para todos ustedes El Poderoso Del Movimiento TV Ya presente Para el famoso Guasón Chuchito El Nieves Toda la banda del Valle Siempre con Cali Rumba Ya presentes también Bienvenidos Iniciamos Buenas noches Échale El sonido Que suena Mimi Malalón Ese sonido con Kendo Ya presente y todo su staff Su jefecita Así iniciamos Bien Teniendo mi calor Teniendo una cita con mi amor Con mi calor Ya iniciamos El día de hoy San Miguel Hidalgo Ese Mr. Vato Corazón de Cumbia TV Ese corazón de cumbia Ya quiero mi sentir Te quiero acelerar Te quiero hacer Hacerte sentir Échale Ese Taviques Abriendo la pista Que la amo Que la gente de verdad Que suene Y tenerla entre mis brazos No poder la acariciar Con tu ritmo ya presente Que la amo Las cámaras del Cali Rumba La gente de Guatecumbia Que la gente de mi corazón No poder la acariciar Se baila brincando, jalando gente Con que pelear Hoy nomás que sabroso Desde Santanita salimos Solo con una razón Cali Rumba Pátame un saludo Que se escuche bien chingón El Gael 82 Producciones El famoso Vogue Y toda la regulación San Juditas El famoso Hermanas Flores Esa chuletita La maldita Coca Ah cabrón Pásele Que pase Ese cotorrito Ya presente Ya llegaron las cámaras De República Sonidera TV Mis compañeros De Borrachera Que suene Para la hermana Fanny De la Miguel Hidalgo Ya presente esta noche Con Cali Rumba Bienvenida Fanny Chulet Mi compadre Pikachu Ahí están las ediciones del Pika Como Pika Pika Pikachu Jotorrito 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 Viene Y tendrá entre mis brazos Para el famoso Guazón Se parece al Mowgli Jotorrito Jotorrito Ciegamente de bella Iniciamos Ese compadre el Nieves Jotorrito 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 La gente de la Miguel Hidalgo Bienvenidos Que ya la quiero mirar Jotorrito 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 Mi muchachote La gente de la Guatecumbia Bienvenida a Guatecumbia Que suene Bueno más Todas las cámaras ya presentes Si, si, si Quítale, quítale la de hombre Déjale dar pelón Iniciamos Miguel Hidalgo Bienvenidos Ahí están las cervezas Todo lo que da el día de hoy Escúchale Como Esos poderosos Para Gaby Sonido Clac, 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 clac Clásico El famoso El clac, clac, clac Pasando lista el día de hoy Hoy con Cali Rumba Échale mi clásico Que suene Cali Rumba Cali Rumba Estamos iniciando Bienvenidos Báirale Bueno, bueno Tengo una chica conmigo Que se nicarón Que sigan Que bonitas las cámaras Se siente más el calor No manches Llego No tienen No tienen No tienen las cálidas República Chale República TV Mis compadres de Borrachera La cuña loca Vamos a bailar Y Vamos a bailar Vamos a bailar Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!